Un lugar en Cuernavaca que fusiona la elegancia y comodidad en amplios espacios diseñados para albergar grandes eventos es Antica Vila, un jardín tropical con servicios de primer nivel que los recibirá para entregarles una experiencia única. Un momento de encanto en este precioso lugar que los cautivará. Disfruten en compañía de sus familiares y amigos de una celebración inolvidable. Antica Vila les ofrece extensas áreas verdes para montar recepciones de 350 invitados, o si prefieren un evento en interior, su restaurante es apto hasta para 200 personas. Cuenta además con salón de baile y lujosas suites para hospedarse. Antica Vila los consiente con su relajante spa y tratamientos especiales para que se encuentren listos para su día. Con el mejor trato personalizado y servicios de primera calidad, serán atendidos por personal altamente calificado que ofrece excelencia a cada momento. Con buen gusto y estilo les brindará una boda con todo lo que requieran, banquetes gourmet, decoración completa, ambientación y animación para un evento exitoso. Antica Vila se encuentra en Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera. Este jardín les abre sus puertas para celebrar la boda de la manera más elegante y relajada posible, tomando en cuenta cada detalle para que sea una fiesta tal cual la soñaron.